Música Ubicado en las afueras de la ciudad de Jingkwan, que representa uno de los orígenes de la milenaria ruta de la seda, se localizan las Singing Sand Dunes, una expresión del desierto caracterizada por sus diversos colores, los tradicionales camellos y la combinación de arena y naturaleza. En medio de toneladas de arena que forman las montañas que se pierden entre el cielo y el horizonte, surge un pequeño lago denominado el de la Luna en Primavera. Este pequeño oasis ha perdurado por siglos y a pesar de estar rodeado por montañas de arena, nunca ha desaparecido. En el entorno de este singular paisaje, que ahora es visitado por miles de turistas de China y del extranjero, se observan enormes colinas a las que el visitante quiere escalar. Un esfuerzo que muchas veces no tiene los resultados deseados. Una forma más cómoda es montar entre las jorobas de un camello, lo que ya forma parte del paisaje de este espacio que ha sido entrada al legendario desierto de Gobi. En el lugar no faltan las expresiones religiosas que aún ahora subsisten en la República Popular China como expresión de una cultura milenaria. Esta singular combinación le ha dado fama como una de las maravillas de la humanidad. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Conrado García, enviados, Notimex.